Respira profundo y siente la vida, la fuerza de la vida que llega a ti. Respira profundo y siente la fuerza de la vida que llega a ti. y siente la fuerza de la vida que arriba a ti a través de la respiración. La fuerza del alma La fuerza del alma Breathe deeply and feel the energy of life arriving to you through your breath your soul's force and as you breathe give thanks to the creator on the universe to the creator in yourself y mientras respiras agradece agradece al creador universal y agradece el creador en ti y en cada respiración y agradece al creador universal remercié al creador remercié al creador en todas las situaciones en todas las situaciones que la vida te dan y agradece al creador pour l'opportunité de reconnaître toi-même de reconnaître le pouvoir de reconnaître l'amour de reconnaître la force de reconnaître la force du créateur de reconnaître la force de reconnaître la force l'énergie blanche l'énergie blanche l'énergie blanche l'énergie blanche la lumière blanche qui arrive à toi sans expression sans couleur pour te donner l'opportunité d'exprimer d'exprimer toutes les couleurs de ta création toutes les couleurs en toi toutes les couleurs à travers de toi feel the energy that arrives to you through the air as rain the white light that arrives to you as rain from the sky the force the energy of life of light that gives to you the opportunity to experience yourself in all the sceneries in all the circumstances that life provides you be thankful for them be thankful for the opportunity to know yourself to recognize yourself through them to recognize the creator within you as you develop the creation of yourself as you take that energy from heaven you transform that white light without expression and you transform them in all the colors of your creation in all the expressions of love that's your power the power of love the power of light the power of life you transform the power of light and the power of light the power of light the power of light circunstancias para que tú te comprendas y te reconozcas como el creador a través de esas circunstancias, el creador que toma la luz blanca y le da color y le da forma, la forma de tu vida, la forma de tu creación, agradece esta oportunidad tan grande, agradece el poder que tienes, el poder de la luz, el poder de la vida, el poder del amor. Siente esa energía que llega a ti en el aire a través de tus oídos, los mensajes del viento, el amor en el viento, los cantos de los pájaros, el sonido de la brisa, las vibraciones que llegan a ti a través de tus oídos, siente esa lluvia blanca que viene del cielo, siente también la fuerza de la vida que te llega a través de la tierra, la energía seminal, la lluvia roja que nace en el centro de la tierra y llega a ti a través de tu raíz profunda con ella, siente en ti la mezcla de las dos energías, el rojo y el blanco, alojados en tu vientre, alojados en tu ser, la energía del cielo y la energía de la tierra, el creador y la creación, mezclados en un crisol, tú, mezclados en el crisol de cada uno de nosotros. Y a través de esa mezcla de energías divinas se forma nuestro destino, el destino del creador que se reconoce en su creación, agradece y ofrece al creador universal y ofrece al creador el amor en ti, el regalo más grande, la obra de tu vida, la conciencia de ti mismo, el amor en acción que tú eres, siente energía que arriba a ti a través de tu corazón, las vibraciones luego y de tu que la vida don a través de la luna santo si la pluie qui arriva toi tu centro de la terre la pluie rouge qui arriva toi traversé la racine profonde le pouvoir de rêver dans la terre, de créer dans la terre, dans les rêves de la terre sente le mélange des deux énergies en toi comme les doux pluies sont mélangées dans ton bâtre sente le feu de la vie, mélangé avec l'air, mélangé avec la pluie mélangé avec ton corps tous les éléments de tes expressions de vie, toute la création de ta vie remercie à le créateur universel, à le créateur en toi-même pour l'opportunité remercie avec un cadeau le meilleur ouvre de ta vie, ta propre vie ta merveilleux vie, ta création d'amour feel the energy, the white light, the rain of light that arrives to you through vibrations in the air feel it in your ears as you hear the songs, the singing, the birds singing the red rain, the red rain, the rain that comes from the center of the earth, the red rain that comes to you through your root, the root that goes deep into the core of the earth the earth, the earth's heart pulsating and giving you life and giving you the opportunity to express yourself in this beautiful dream of life on earth feel both energies, mixing in your womb, the red rain, the white rain of energy mixing in your womb, the red rain, the white rain of energy mixing in the air mixing in your body, the 4 expressions of your creation give thanks to the creator Give thanks to the Creator within Give thanks with the greatest gift that you can give the beautiful artwork of your life as you create in love Give thanks for the destiny of the Creator incarnated on Earth the destiny of recognizing yourself as you create in love, in light, in life the free destiny of your soul to experience yourself as the Creator of love as the one who gives form, who gives shape to light Agradece the destiny, your destiny the destiny of the Creator that recognizes your creation remercie remercie ta destin le destin du Créateur qui se reconnaît en sa création remercie le destin de te reconnaît à travers de l'amour te reconnaît le rêveur que donne la forme à l'amour à la lumière à toi-même agradece agradece tu destino el destino del soñador del creador del sueño del creador del sueño del creador del sueño de la vida de aquel que da forma al amor a la luz de aquel que se transforma porque él es amor porque somos luz amén 에요 y y y y y y y